Hola familia, bueno, bienvenidos, bienvenidas a Método Grow, el canal de divulgación psicológica del Centro Baeza. Yo soy José B. Baeza y hoy vamos a hacer un videoblog relacionado sobre lo que ha ocurrido con los Javis en Operación Triunfo, las emociones y el psicodrama. El episodio de hoy es poco científico, voy a hablar un poquito de qué era el psicodrama propuesto por Moreno, un autor de hace un poquito de tiempo, de unos cuantos años, y qué tiene que ver con todo esto de los Javis que ha ocurrido en Operación Triunfo. Me imagino que lo sabréis, ha estado en YouTube en tendencias bastante tiempo, en Twitter los han pelado muchísimo y esta tal chica, ¿cómo se llama? Alba Reche, que parece ser que tuvo como una especie de crisis de ansiedad, de, bueno, se ha criticado muchísimo también en los comentarios de los canales de YouTube, de eso no es una crisis de ansiedad, yo he tenido mucha ansiedad y tal. Vamos a aclarar un poquito, poco a poco, qué es lo que ha ocurrido, ¿de acuerdo? Es un hecho poco conocido, bueno, esto es un videoblog, ¿vale? Voy a intentar hacerlo todo del tirón porque ya he dicho que el contenido no es, el contenido de hoy no es demasiado científico, sino más bien yo creo que de práctica teatral, práctica psicológica, práctica formativa, ¿no? O sea, es sobre todo una opinión de lo que yo he visto y de lo que yo habría hecho, lo cual no tiene por qué ser necesariamente ni bueno, ni correcto, ni adecuado, pero este es mi canal, ¿no? Por cierto, si esto lo estás viendo según el canal de Centro Baeza de Formación y Desarrollo Personal, recuerda que nos estamos migrando a Método Grow, ¿vale? Por favor, sigue el enlace centrobaeza.es barra YouTube y accederás directamente al canal bueno al que estoy intentando consolidar, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Esta semana, ¿vale? Hoy estamos a 3 de octubre, esta semana pasada los Javis, estos directores que hicieron la película de La Llamada, la serie de Paquita Salas, que hice un video relacionado con ellos, a mí personalmente el estilo me gusta, ¿vale? Me resulta curioso, gracioso, estábamos hablando de los Millenials, hicieron una clase magistral, una masterclass en Operación Triunfo, ya la hicieron el año pasado y este año han vuelto a repetir. ¿Ha saltado la noticia porque venían los Javis a Operación Triunfo? No, ha saltado la noticia porque los Javis, que como os he dicho son dos directores de cine y televisión y webseries y tal, parece ser que hicieron una intervención demasiado emocional y eso hizo pues que se desestabilizaran algunos participantes de Operación Triunfo, ¿de acuerdo? Yo he estado viendo, yo no soy seguidor de OT, ¿vale? Ahí me comentaron que le echaron vistazo, que opinaron un poco sobre el tema y he estado viendo el video, he estado viendo la masterclass, he estado viendo un poco cuál ha sido su actuación y yo he hecho teatro, ¿vale? Yo en mi juventud hice teatro en su momento, de hecho también dirigí un poquito de teatro, me gustaban los musicales, en centros juveniles y tal, nos parecía una herramienta educativa en mi trayectoria como educador para jóvenes, nos parecía una herramienta y me sigue pareciendo una herramienta educativa fabulosa, ¿vale? Por el tema de trabajo en equipo, el tema de expresión corporal, autoconocimiento, autoestima, ¿no? El tema este de involucrarte en una tarea que se te asigne, una tarea que desarrolles esa tarea, pienso que es una tarea fabulosa, es un taller fantástico y en su día me formé bastante en temas relacionados con educación y teatro. Por lo tanto, algo sé, seguramente tengo amigos que son actores, que son directores, productores y saben un montón más que yo, ¿vale? Pero, algo sé, ¿vale? Por lo tanto, voy a hablar siempre desde mi experiencia, no tanto desde la teoría pedagógica y tal, ¿no? Mi experiencia como educador a través del teatro, de la expresión corporal, ¿no? Resulta que los Javis primero empezaron como una especie de ronda en la cual estaban los chavales alrededor de un círculo hablando de cómo se sienten, cómo se expresan y tal, ¿vale? Luego estuvieron haciendo una serie de ejercicios de expresión corporal, que lo que buscan sobre todo es llevar un contacto con el propio cuerpo, no tan cerebral, sino más bien más orgánico, más directo, expresando sin filtros y tal. Y ahí fue cuando esta chica, Alba Reche, pues parece ser que perdió un poco el control sobre sus emociones y yo pienso que, mientras que en un primer momento se les escapó un poco de las manos a los Javis, que al fin y al cabo son los principales responsables del desarrollo de esa actividad, porque son los formadores y seguramente les habrán pagado para ello, si son profesionales tienen que hacerse cargo, yo creo que al final consiguieron resolver, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poco del psicodrama de Moreno, es una herramienta terapéutica que se desarrolló, creo que en los años 70, 80, no lo veo, lo pondré aquí abajo, ¿vale? Que lo que buscaba era sobre todo, por aquel entonces estaba muy de moda el happening, estaba muy de moda esa expresión corporal, esa investigación a través del teatro, de las emociones y tal. Ahí había un montón de corrientes terapéuticas que se han ido poco a poco cribando de lo que es más válido, de lo que es más adecuado, de lo que es más directo, más efectivo, poco a poco, pero hubo toda una época de exploración terapéutica. Y en este psicodrama lo que se buscaba era resolver conflictos a través de asumir otros roles, otros papeles. De hecho, el psicodrama forma parte del germen de lo que hoy conocemos como los juegos de rol, ¿vale? Con la forma que tenemos, porque al final los juegos de rol seguramente han existido toda la vida, en todo el desarrollo de la historia de la humanidad, lo que pasa es que tal y como los conocemos, pues surgen un poco de ese psicodrama y van cogiendo forma, ¿vale? La cuestión es que, por cierto, los juegos de rol fabulosos, ¿vale? Yo soy un gran fan de los juegos de rol, me parecen una herramienta no solamente pedagógica, educativa o terapéutica fantástica, siempre y cuando se lleve cuidado, sino también me parecen un juego fantástico a nivel lúdico, es muy divertido, yo he jugado durante mucho tiempo, nada que ver, por favor, con la prensa amarillista que los intentó relacionar con barbaridades y enfermedades mentales. De verdad, ni idea. Cuando se hizo ese ejercicio periodístico, se pinchó muy fuerte, muy fuerte, ¿vale? La cuestión es que en este ejercicio de dramatización, en esta masterclass de los Javis, me da la sensación de que los Javis tienen un acercamiento demasiado directo, ¿vale? Cuando hacen ese círculo, no sé si habéis visto los vídeos, cuando hacen ese círculo y están hablando uno tras otro, uno tras otro sobre su experiencia, sobre cómo está viviendo su experiencia en Operación Triunfo, caen en una cosa que los psicólogos deberíamos de estar bastante aleccionados, que es lo que se llama el señalamiento o etiquetaje, que es asignar, que el psicólogo asigne qué es lo que está pasando por la cabeza o por el mundo emocional de la persona que tenemos delante, ¿vale? Sobre todo en los procesos de formación en coaching, y esto es que se entienda muy bien, el coaching es una herramienta, no es una profesión en sí misma, ¿vale? Saber utilizar un martillo no te convierte en profesional de los martillos, ¿vale? Te convierte en mejor mecánico a lo mejor, ¿vale? Pero yo soy el primero que cada vez utilizo menos mi etiqueta de coach porque me doy cuenta de que el coaching es una herramienta de las muchas que poseo a nivel terapéutico, ¿vale? No es la única. La cuestión es que dentro de la metodología de coaching, una de las cosas que se dice es que los coach, los coaches, porque los coaches son ellos, ¿vale? El coach debe de adoptar una postura de acompañamiento, ¿vale? Hacemos muchas preguntas y cuando tenemos algún tipo de duda sobre lo que quiere decir la otra persona, lo preguntamos, ¿qué quieres decir con esto? ¿vale? Señalamos muy poquito. Eso que tú estás haciendo no forma parte ni de un proceso de coaching ni mucho menos debería de hacerlo en un proceso terapéutico, ¿vale? Porque al final, después de muchos años de experiencia, me doy cuenta de que los psicoterapeutas somos bastante ignorantes, pero porque en general las personas somos bastante ignorantes de lo que le pasa al otro, ¿de acuerdo? Entonces, yo no soy nadie para decirte a ti lo que te pasa. Yo puedo, a través de unos síntomas, a través de unos signos, a través de una receta, intuir qué es lo que te está pasando y a partir de ahí, a partir de ese proceso de descubrimiento de lo que te pasa, acompañarte o ayudarte a resolver tu problema, ¿de acuerdo? Pero yo no tengo rayos X en los ojos ni poderes mentales para saber lo que te ocurre, ¿no? Yo, mediante un juego de preguntas y respuestas, intento acompañar en tu proceso de descubrimiento, autodescubrimiento. Y si estás muy malito de la cabeza, pues entonces sí que adquiero una actitud más directiva, ¿de acuerdo? Pero normalmente, al menos no es mi estilo, no suelo ser muy directivo y decirle a ti lo que te pasa es esto y lo que tienes que hacer es esto, ¿vale? La cuestión es que los Javis, al menos en lo que yo he visto, la sesión dura unas dos horas, está íntegra en YouTube, se puede buscar, me da la sensación de que están muy centrados en el despertar emocional de estos chavales. Y eso es fantástico. Siempre y cuando ese despertar emocional, ese contacto tan intenso con las emociones, estés preparado para ello, ¿vale? No es raro encontrar en pseudoterapias que el proceso pseudoterapéutico, ¿vale? Este que llevan adelante, sobre todo, charlatanes que juegan a curar, simplemente hacen un juego de despertar emocional, de contacto emocional como muy brusco, como muy potente. Claro, eso despierta una serie de respuestas fisiológicas en la persona que llevan a que luego, cuando termina el proceso, si no la hemos liado mucho, hay una sensación de bienestar, ¿vale? Pero de la misma forma que cuando haces un deporte intenso, segregas una serie de sustancias que haces que te sientas bien, ¿vale? Es una respuesta fisiológica. No has resuelto nada porque no has ayudado a pensar, simplemente has hecho contacto brusco y directo con una emoción, ¿vale? Cuando estamos todos bastante trabajados, cuando tenemos todos herramientas para gestionar bien las emociones, pues entonces es cuando estamos preparados para hacer ahí una explosión emocional en un ambiente controlado, ¿vale? Jugar a una situación límite, ponernos contra la espada y la pared y tal, porque lo que estamos haciendo es explorar las emociones. Pero pienso que aquí los Javis, en lo que se equivocan, la base es buena, pero se equivocan en un par de cositas, es que no sabían con qué terreno o en qué terreno se estaban moviendo, ¿de acuerdo? Además de que eran, pienso, demasiado directivos y forzaban la expresión emocional o etiquetaban o apuntaban cosas que en realidad se las están inventando, ¿vale? No dudo que sean muy buenos directores, ¿de acuerdo? Pero pienso que quieren condensar tantísimo un trabajo actoral, un trabajo de expresión corporal y emocional en esas dos horas que tienen, que al final no hay que perder de vista que Operación Triunfo es un espectáculo, el principal consumidor no son los chavales de dentro, sino los que vemos a través de la pantallita, ¿vale? Entonces tienen que condensarlo tanto que se tienen que dar prisas y a lo mejor un taller de expresión emocional que podría haberse desarrollado perfectamente en seis, ocho, diez sesiones con su preparación, explicación, pues lo hacen en dos horas y entonces, claro, las prisas son malas consejeras, ¿de acuerdo? Al final la responsabilidad pienso que está compartida. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que efectivamente son demasiado directivos, sacan, 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 más que dejar que el otro exprese, lo que hacen es empujar y estirar para que salga todo y, claro, hay un desbordamiento emocional. El otro tema que sale es ¿hay ahí en Albarreche una crisis de ansiedad? Bajo mi punto de vista y sabiendo que puedo pinchar mucho porque no conozco a Albarreche, no conozco qué es lo que está pasando, cuál es su historia, no sé si tuvo algún trauma que le haga especialmente sensible, no sé si está pasando por una mala época. Estos procesos televisivos donde todo es súper guay son muy propicios para que las emociones estén muy a flor de piel, ¿vale? Yo he hecho muchas formaciones intensivas de una semana donde vives, donde convives, donde todo se mezcla y verdaderamente es de subidón emocional tremendo. Yo, por cierto, este fin de semana tengo unas jornadas en Madrid donde voy a ver amigos que llevo todo el año deseando verlos y sé que emocionalmente es súper, súper, súper intenso y luego la vuelta a casa suele venir acompañada de una sensación de soledad muy intensa y para eso hay que estar preparado. En estas convivencias tan intensas, ¿vale? Todo está a flor de piel y es muy fácil desbordarse, ¿vale? Por eso la gente llora cuando vuelve del avión y tal y se encuentran y tal. Es un contacto muy bestia, ¿vale? Entonces lo normal es expresar, expresar para no desbordarse, ¿vale? La cuestión es que yo pienso que Alba Reche estuvo a punto, si no en una crisis de ansiedad, estuvo a punto de una crisis de ansiedad, ¿vale? Una crisis de ansiedad es un desbordamiento emocional y la emoción es el miedo, ¿vale? Miedo y ansiedad son primos hermanos. La cuestión es que mucha gente decía yo he pasado mucha ansiedad y eso no es una crisis de ansiedad. Bueno, podría ser que tus crisis de ansiedad fueran diferentes, ¿vale? Pero yo pienso que ahí había una crisis de ansiedad, están en un ejercicio de explosión emocional. Siéntelo, siéntelo, respira, toma control. No hay nada peor cuando alguien está nervioso que le digas tranquilízate, ¿no? Porque si está fuera de control, está fuera de control. Intentar tomar el control es empeorar las cosas, ¿no? Hay que hacer un acompañamiento emocional diferente. Al final sí que parece que conducen, ¿no? Pero cuando ya se dan cuenta de que Javi, ¿qué pasa Javi? Javi, ¿qué pasa Javi? Javi, esto se nos va de las manos, ¿no? Si son los Javis, se van a hacer un lío, ¿no? Cuando un Javi dice Javi, se está refiriendo al otro Javi, pero cuando un tercero dice Javi, ¿a quién se están refiriendo? La cuestión es que en castellano hay una pequeña confusión porque hay dos términos similares que se utilizan de forma indistinta. Crisis de ansiedad, ataque de pánico, hace referencia a lo mismo. Y muchas veces cuando hablamos de ansiedad nos referimos a ansiedad-estado, tengo mucha ansiedad, y hay veces que se puede confundir con un momento puntual. De hecho, cuando yo monté la consulta, le pregunté a uno de mis profesores qué test me compraba para tener una batería de test básica y me dijeron, mira, la ansiedad, hacer un test de ansiedad es absurdo, ¿vale? Porque la persona y el terapeuta que tienes delante saben los dos que tienen ansiedad. Es útil el ISRA. ISRA, creo que se llama inventario estadístico de ansiedad-estado-rasgo o algo así. No sé muy bien cómo son las iniciales, pero lo que sirve sobre todo este test es para intentar identificar si esta ansiedad que estás sintiendo ahora forma parte de ti, es decir, es un rasgo o es un estado, un estado puntual. ¿De acuerdo? Entonces, puedes tener ansiedad en tu vida o puedes estar pasando un momento puntual de ansiedad. ¿De acuerdo? Entonces, hay veces que el lenguaje nos traiciona, que no sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Si a mí me ponen a hablar de ingeniería o arquitectura, seguramente la fastidiaré muy fuerte. ¿Vale? Pero bueno, oye, para eso estamos los especialistas en según qué campos. Si a mí se me rompe una tubería, llamaré un fontanero. ¿Vale? Para eso están los fontaneros. La cuestión es esta. Pienso que, así, a modo de resumen, que al fin has visto, era un videoblog súper rápido y ya estoy en 18 minutos. La cuestión es que pienso que los Javis son buenos directores, me gusta lo que hacen, son gente creativa. Pienso que se vieron empujados a hacer un proceso demasiado largo en muy poquito tiempo y por lo tanto no sabían muy bien en qué momento se encontraba cada uno. pienso que se pasan a la hora de apuntar y señalar, pero bueno, es que eso es un fallo de principiante. A todos los psicólogos al principio, cuando salimos con la licenciatura bajo el brazo, estamos deseosos de decir tú tienes ansiedad, tú tienes depresión y la experiencia te va diciendo que no eres tan bueno, no tienes tan buen ojo clínico, campeón. ¿Vale? Y que al final, ¿vale? Si de verdad hubiera habido un problema de salud, hay un montón de ojos alrededor de estos chavales, habrían parado la grabación, habrían intervenido y se habría resuelto. Yo pienso que si ha salido a la luz, si se ha seguido adelante, si han terminado, es porque este problema, esto nos puede pasar a cualquiera. Yo en consulta he tenido personas con crisis de ansiedad, se resuelve y ya está. ¿Vale? Y nada, seguiremos disfrutando de buenos contenidos de los Javis, seguiremos disfrutando este año de buenas canciones y seguiremos disfrutando de Método Grow. Acuérdate, suscribirte, sabes que me puedes encontrar en centrobaeza.es para tus consultas, para lo que tú necesites. Este formato, este contenido en formato podcast en nacionpodcast.com centrobaeza.es nacionpodcast.com que te acuerdes de suscribirte en el nuevo canal y que nos vemos si no este fin de semana en las J-Pod en cualquier otro momento en este canal. ¿De acuerdo? Un saludo familia, nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!